Apóstol, él es santo y santo me contaba de que hace tres semanas él estaba internado en el hospital y le hicieron radiografía y le salieron manchas en los pulmones. Los doctores le dieron un diagnóstico negativo. ¿Qué le dijeron que podía hacer? ¿Qué te dijeron? ¿Cáncer? Y no sé, ellos me hicieron el estudio este para poder saber. Si ya hubiera una mancha ya te asustan. Y sí, yo ahí vio la mancha que tenía en el pulmón porque me volvía mucho acá al costado. Ah, ¿te dolía y aparecieron manchas? Ah, podía hacer otra cosa, pero... Me puse tres en teño. ¿Y qué? Al corazón. ¿Y Fabián, qué pasó? Y pasó algo extraordinario. Él le llama a la persona que lo atiende y oraron por teléfono. Y esta resonancia magnética dio totalmente que está totalmente libre su pulmón, no tiene ningún tipo de mancha. Fue solamente una oración que pudo transformar todas las circunstancias. ¿Y por teléfono? Por teléfono. Lo que es la fe, ¿viste lo que es la fe? Sí. ¿Vos no habías venido nunca a la iglesia? ¿Eh? ¿Antes viniste a la iglesia? Sí, yo siempre vengo. Ah, ya tenía, está más activa de la fe. Por eso pediste que te oren por teléfono. ¡Qué tanto! El poder sobrenatural de los celulares. ¡Wow! ¡Es la fe! No importa si es a la distancia, si es por la radio, si es por el teléfono, por lo que sea. ¿Y cómo te sentís? Me siento bien, gracias a Dios. ¿Y los dolores que tenías? No, no duele, no duele más nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Entonces, se fueron las manchas, se fue el dolor, se fue lo que estaba produciendo ese problema porque Dios es fiel. Los médicos ni siquiera sabían qué era, pero Dios sí sabía. Y Él hizo el milagro en un momento. Te bendigo, gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo. Te bendigo. Gracias Jesús, porque Dios es poderoso.